Ok, momento, oh, preocuparme, mira WTF, partner, ponenla, dice, sí, sí, por el partner, 28 potes Pono, no, sí, sí, gracias Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y acá estamos en el servidor de HoliPvp, van a tener pues la cip en la descripción Antes de comenzar, de comentarles que soy el nuevo partner, es el otro Les comento que al entrar al servidor pueden poner el comando barra support Lo pueden hacer en las modalidades de kidmap o hcf, da igual, pues sería mucho Pues para darme la bienvenida, pues me gustaría que dejen una metita de 200 likes Comenten su parte favorita, quiero mi shishi en el chat del video Para felicitarme pues de mi rango que he obtenido Gracias al esfuerzo y pues la dedicación que le doy a mi canal Y la actividad que brindo, gracias y adiós Bueno gente, pues acá estamos, creo que podemos comenzar a hacer staff series Pues acá en Holi, ya que tenemos el rango admin Pues como le comenté en la intro, pues yo soy en realidad un partner streamer Ya saben que streameo mucho en Twitch y pues dijeron el resto que pues Estuve ahí en los destacados para ser partner Así que me habló y pues acá estamos Pues ahora tengo administrado porque le pedí para grabar algo Quiero agradecer a todos por el apoyo Ok, esto está mal hecho igual No mames, güey, no, me infiltré Güey, me infiltré, boludo ¡Meterse, meterse, meterse! ¡Oye, fui filtrado man! ¿No saben que estoy yo? ¡No, no, 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 no! ¡No, vengo ahí cuárez un hermano acá! ¡Holy shit, madaf***a! Ok no me hizo perlo culia por favor un golpe más le meto el hueso más le meto uy perry uy perry creo que te explota la vida listo lo mate tremenda jugada bro vale ok bueno vamos una personita de setenta y nueve ocho meses vamos a ver qué tan pro pleasure llegan a ser los gringos de lunar cliente pero como yo últimamente me le planto para cualquiera tu casa gordo puto hijo la gran maraca bro y con la vaca ok nos metemos nos tocó el mismo otra vez le vamos a perlear agresivo no sabe el pibe como le estoy pegando pero le meto el pene eso no te va a servir de nada disculpame que que le reintere hijo la maraca no el mismo otra vez no hijo de puta no sabe dónde le estoy pegando un ma pobrecito wey no mames me voy a meter en ranking gente me voy a jugar